Muy bien, continuamos en la vereda La Fría. A tan solo 30 minutos del municipio de Dos Quebradas se fue el escenario para realizar la decimosexta jornada de tomas al campo lideradas por Diego Ramos y su equipo de gobierno. Esta comunidad tenía preparada una sorpresa muy cultural para darle la bienvenida al alcalde y su equipo. Los habitantes del sector tenían claras sus peticiones para la administración municipal. El mantenimiento del agua, que es una calidad de vida muy de agua, muy en un mal estado. Cuando llueve, pues el agua es muy turbia, no tiene tratamiento. Mejorar las vías de acceso son prioridad para el alcalde, quien además se comprometió con diferentes temas. Vamos a trabajar también de la mano con Unidad del Riesgo, que desde Bogotá, el gobierno central también nos está ayudando mucho y el gobierno municipal para arreglar las vías de penetración de las veredas. La incapacidad médica del alcalde Diego Ramos no fue impedimento para...